Besándome en la boca Mi cariño lo encadenó ¿Qué culpa tengo yo si otros amores Me arrancan de tus labios los traidores? ¿Qué culpa tengo yo de amarte tanto Si fue tu boca quien me enseñó? En un beso la vida En tus brazos la muerte Me sentenció el destino Y sin embargo prefiero verte Empezó la vida Te entregué y lo has mentido Y si ayer me hirió tu olvido Hoy me matará tu amor Si el eco de esta pena te conmueve Hará que cure mi mal de ausencia Verás que el pesimismo que me envuelve Será alegría para los dos Y en esa vieja calle que atesora La voz de un juramento nuestro arrullo Se volverán a unir mi amor y el tuyo Lejos del mundo Lejos del mundo Cerca de Dios En un beso la vida En un beso la vida En tus brazos la muerte Me sentenció el destino Y sin embargo prefiero verte En un beso la muerte En un beso la vida Te entregué y lo has mentido Y si ayer me hirió tu olvido Hoy me matará tu amor Y si ayer me hirió con tu amor Y si ayer me hirió tu olvido